Son las 6 de la tarde y ya la gente aquí está, la familia está con ganas de irse a acostar por el frío, pero hasta temprano. ¿Qué tal todos? Este es un nuevo día de TicoFam, yo soy Alan, nos vinimos a la familia aquí a Senderiagra, Prusia, estamos en el sendero Chirrales, a partir de la entrada del sendero son como 2.3 kilómetros, pero todo el recorrido hasta el parqueo son como 6. Y algo muy bonito es que también encontramos un lugar para acampar dentro de las instalaciones del parque Prusia, esa es la finca Clavelito, es una finca que creo que he estado operando recién, hace poco. Y por 7 horas pasamos por donde hemos ido a acampar en el pasado, que tenemos videos de acá acampando en Prusia, es en esa finca. Pues está cerrada, lastimosamente, yo había llamado de hecho para preguntar y no, no están operando la finca, ya no están recibiendo gente para acampar. Y sí, lastimosamente se ha abandonado la finca. Pues está, como digo, oscuro, un poco oscuro, sí. Ha llovido mucho estos días, pero este fin de semana parece que no, que no va a llover mucho. Pero bueno, en todo caso venimos preparados. Aquí, como les decía, vamos a acampar una noche ahí en finca Clavelito, ya nos atendió Alberto. Y pues estuvimos un poco con el carro para parquearlo en el parqueo de Prusia. Y cuando ya terminamos bajamos a la entrada de la finca y ya tenemos un spot ahí ya reservado para acampar y montar todo el campamento. Queremos disfrutar un poco de frío y salir un poco de la rutina diaria. Y pues qué mejor lugar que Prusia y ir a acampar. Les voy a estar dejando la información en el video para que puedan visitar la finca Clavelito y acampar. Y apoyen ese proyecto. Ahorita también les muestro un poquito de cómo es. Sí, pero por ahora síganos en esa caminata por el sendero Chivirales. Chivirales. Música Música No toque eso porque... No José Aquí nos estamos acordando de las aventuras de Emma De pequeñita Mi mamá era un poco inquieta Ese sendero lo habíamos hecho hace unos años Lo que no recuerdo es Si tenemos un video Pensé que teníamos videos de todos los senderos Pero como se comunican Probablemente Este comienza con la gruta Y después de ahí agarra para El sendero cabeza de vaca Que son como... Ese punto es del santuario que llaman Son... Son seis punto... Treinta kilómetros Y este si me recuerdo haber pasado Pero como digo no recuerdo haber grabado video Ahí se los voy a... Poner en la descripción O aquí arriba Si... Efectivamente... Hemos puesto un video Pero está... Pero está... Bastante... Llevadero El sendero Un saludo 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 Llevado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Olvida ¡Suscríbete al canal! I'm pretty sure it's war You'll change your life Nothing won't be lost If you dive So deep into my heart Here is the exit of the park And the trail It's the limit of the National Volcán Irasu I'm pretty sure it's the end of the park We did this Let's park here We're going to here Aquí, y vinimos acá, este es el santuario, la druta, creo que se llama. Baja acá, todo esto, salir de camino al público, y volver aquí a la caseta de cubo. Este es 2.1 kilómetros, pero en realidad son 6 kilómetros. Si usted toma en cuenta que sale del parqueo, y sube esa cuesta, que es la más complicadilla del inicio de la caminata, para pasar el camino al público, ya cuando termina saliendo del parque, y regresa al punto de partida, en realidad son 6 kilómetros, aquí ya hemos, sí, 6 y medio. Y hemos durado 2 horas y media. 2 horas 31 minutos con 14 segundos. Bueno, pues también no hemos terminado porque falta llegar al parqueo, y ir a preparar las cosas de camping. Creo que vamos a comernos un sándwich primero, porque no hemos almorzado, y ya después montamos el campamento. Bueno, hemos llegado al carro. Las chicas se quedaron allá en el campamento, para allá hacer la cabaña. Entonces está relativamente, bueno, muy muy cerca, la verdad, del parqueo de Prusa. Vamos a ir a montar el campamento, y ahorita nos vemos. Vamos a ir a la entrada a la finca. Habría que ver si un carro cualquiera pasó aquí, pero... y ahora vamos a ir a la cocina. La cocina ha salido. Seguícula esta vacina que hacemos. Vamos a ir a la cocina. Vamos a ir a la cocina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que ustedes conozcan finca Clavelito. Por ahora la experiencia sea muy bonita. Nos encanta el frío. Bueno a mi me encanta el frío. Entonces es un plus. Ok. Ya es hora de que yo me voy a acostar. Y nos vemos mañana. Síganos en el video de aquí. Muchas gracias. Y buenas noches. Chao. Estos son los baños. Son dos baños. Y no los. Muy limpiecitos. Así que Alberto nos decía que alguien dejó abierto el tubo del agua. Ayer y casi se le gastó todo el tanque. Entonces por eso tiene que traerse ese pick up con esa agua para cargar el tanque. Bueno es una cosa que hay que tener en consideración en estos lugares. Verdad que no les llega el suministro de agua. Verdad. Tan. Tan fluido. Eso pasaba en otra finca también. Donde nos quedamos a acampar en Prusia. Quedan cada quien. Verdad. Tratar las cosas a donde visita. Verdad. Como lo hacen en la casa. Y cerrar el tubito. No cuesta nada. Y no dejar a la gente sin agua. Ahí está esa familia desayunando ya. Tempranito. Hola. Aquí hay un lugar más para acampar. Nosotros estamos allá abajo. Y esto es el bosque. Se pueden ir a acampar aquí pero se hay que traerles una mochila. Tener la paciencia de traerse todo en la mano. Ay Dios. Vamos a ir a salir a la finca de acá. Vamos a ir a salir a la finca de acá. Aire. ¡Gracias! Hola, diga algo acá al canal Bueno, ahí estuvimos hablando con Roy y los sobrinos, un campista que dice que ha visto el canal Fura Vida Un saludo a Roy y a su familia, ahí nos estuvimos hablando ahí, los fiebres, verdad, del camping Un saludo a ellos, llegamos de bajadita, pero sí, este es el lugar donde hay que venir a acampar Aquí arriba, de verdad, es lindísima la vista y el amanecer debe ser lindísimo Bueno, vamos para abajo porque me va a caer Ok, ya bajamos de Prusia, vamos para Cartago, aquí con esta vista, a desayunar algo de camino Esperamos que les haya gustado el video, visiten la finca Clavelito a acampar Les recomiendo esa loma que vimos al final, de verdad es ese lugar donde hay que ir Sí hay que ir con mochila y todo para subir el equipo, pero lo vale y pues nos gustó mucho El precio del camping son 5 mil colones por persona Entonces, para que sepan, busquenos en Facebook como Finca Clavelito Ok, hemos llegado al final, gracias por ver el video, esperemos que les haya gustado Si les gustó ponganle like al video, se ayuda mucho al canal, suscríbase Y pues nos estamos viendo en el próximo paseo, Dios les bendiga, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!